El Villarreal pudo homenajear a Sergio Asenjo en Riazor, un apoyo que se tradujo en forma de mejor gol de la 35ª jornada de la Liga PPV. Jaume Acosta anotó su cuarta diana como profesional, su segundo gol de la Liga PPV. Una diana que sirvió para que el Villarreal sumase un punto a Riazor. Excelente el control tras el pase de Mario como también lo fue el disparo con el exterior de su pierna izquierda. Un obús que se coló en la portería de Fabricio. Un gol que siempre recordará Jaume Acosta. Su segunda diana en primera división. Un gol que es el mejor de la jornada 35 de la Liga PPV.